Yo me comisioné en el ROTC de la Universidad de Puerto Rico en 1951. Lo que ocurrió fue que yo había cambiado de facultad de ciencias naturales a historia y me quedaba un semestre para completar el bachillerato. Entonces pedí un delay para completar el bachillerato, que lo completé en diciembre del 1952, en diciembre del 1951, mejor dicho. Y entonces inmediatamente, en marzo del 1952, me llamaron a servicio activo. Yo firmé por tres años. Esa primera parte, casi el primer año, pues estuvo entre Fort Benning y luego con el 296 en Camp Lossi. Cuando me movilizan para salir de Puerto Rico, entonces me van a asignar a Alemania, a las tropas americanas en Alemania. Y de hecho salimos de aquí en un transporte militar de los muelles en el área de Cataño, por ahí. Y llevábamos con nosotros, éramos siete oficiales puertorriqueños, un mayor, los demás, había un capitán y los demás éramos segundos tenientes o primeros tenientes. Y llevábamos 700 soldados puertorriqueños que iban a ser asignados a Yusarae. En ese viaje también, el transporte militar había recogido un batallón de ingenieros de construcción de aeropuertos que pertenecía a la Guardia Nacional de Luisiana y que iba hacia Francia. Y en ese batallón de ingeniería, pues desembarcó en la Rochelle, en la costa atlántica de Francia. Entonces después el barco entró por el Canal de la Mancha y terminamos en Bremerhaven, que era el punto final de llegada en el norte de Alemania. ¿Y la Guardia Nacional de Luisiana, ellos aprendieron español de este camino? Bueno, a lo mejor aprendieron algunas cosas y aprendieron algo de la música nuestra, porque resulta que en los barcos siempre había equipos para música, había trompetas y ese tipo de cosas. Y entonces ellos habían cogido el control de todos esos instrumentos musicales. Y entonces los boricuas empezaron con latitas a hacer música y terminaron entregándonos los instrumentos para que nosotros los usáramos, hiciéramos música el resto del viaje. No tiene que ver con el proyecto, pero pregunto ahora, ¿sabe que en estos días hay mucha noticia? Sí. Y la actividad es referente a los buricuines. Sí. Y el logro de haber recibido esa medalla de oro. Del Congreso, sí. Exacto. ¿Eso fue más o menos en la misma época, los mismos años cuando usted fue a...? De hecho, nosotros estábamos en el campamento de ROTC en junio del 50, estábamos casi a punto de terminar el campamento, teníamos con nosotros a la compañía F del 2º Batallón del 65 como tropas de apoyo para el campamento. Y estando allí, pues el presidente Truman fue a notificarle al país que estaba enviando tropas de Estados Unidos a Corea porque se había iniciado la guerra en Corea. Y siempre recuerdo que nosotros estábamos, la línea de casetas de nosotros quedaba inmediatamente después de la línea de casetas de los soldados del 65 y nosotros los oíamos diciendo, ojalá nos lleven a pelear. Y nosotros terminamos el campamento a finales de julio del 50 y en agosto, ya el 65, estaba camino de Corea. Claro, en aquella época el regimiento lo que tenía era dos batallones, el 1º y el 2º Batallón. Y entonces cuando pasan por el canal de Panamá, allí estaba un regimiento de infantería y entonces el tercer batallón de ese regimiento se lo transfieren al 65 y llega a Japón entonces con los tres regimientos que normalmente llevaban, los tres batallones que llevaban un regimiento. Hay mucho escuchando anécdotas de Boring-Kineers que subieron en Corea y hablaban del crimen o racismo o segregación que todavía existía en aquel tiempo. Sí, claro. ¿Has hecho eso? La realidad es que por lo menos en mi experiencia militar y los dos años prácticamente, los casi dos años que pasé en Alemania, no. Sí, cuando llegué y cuando me asignan al 2º Batallón del Regimiento 12 de la 4ª División, recuerdo que el Batallón Commander era un coronel graduado de West Point. Él era originalmente de Armour, pero había pedido transferencia a infantería para ocupar una posición de comando y ascender a Teniente Coronel y cuando voy y me reporto a él y le digo a quién yo era, siempre recuerdo que me dice, Lieutenant, Even though you are a Puerto Rican, I'm glad to have you in my outfit. Y yo dije, anda al carajo, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Dónde me he metido? Claro, cuando llegó a la compañía, las compañías tenían bastante enlistados y no comisionados puertorriqueños y aparentemente habían tenido sus problemas con las tropas americanas y los choques naturales de las diferencias de cultura. Así que yo reunía a todos los soldados y encios boricuas que había en la compañía. La compañía era la F del Regimiento 12 de Infantería, la 4ª División que estaba entonces, la 4ª División estaba en Frankfurt, el regimiento estaba en Gilenhausen, tenía dos batallones más el batallón de artillería y un tercer batallón que estaba en Hanau, que era relativamente cerca. Y yo reunía a los soldados y les dije, mire, yo entiendo que ha habido algunas roces y demás, yo quiero que quede bien clara una cosa, si ustedes tienen la razón, yo los voy a respaldar. Pero si ustedes no la tienen, el primero que les va a caer encima soy yo, porque entonces lo que ustedes están haciendo es desacreditando al soldado puertorriqueño con su comportamiento. ¿Nos entendemos? Todo el mundo dijo que sí y se acabó el evento. Y nunca, no tuvimos, gracias a Dios, más problemas con los soldados puertorriqueños. ¿Pero quién sabe si no hubiese hablado o si usted no hubiese dicho lo que dijo? También, y da la casualidad que yo era el primer oficial puertorriqueño que llegaba al regimiento. O sea que no había habido ningún oficial puertorriqueño en el regimiento. Entonces estuve allí en la compañía F, primero como plato un líder, luego fui ejecutivo de la compañía, después me promovieron, me cambiaron a la posición de asista en ese 3D el batallón y allí estuve hasta que llegó el momento de regresar a Puerto Rico. Entonces, volviéndolo aquí a Puerto Rico, usted entonces estuvo en el 2.96 y comandó el nivel compañía de batallón en 2.96. En el, ok, no, en el 2.96 yo estuve durante el servicio activo y fui plato un líder en la compañía B de Sabana Grande. Cuando regreso del servicio activo, entro a participar como miembro del 2.95 y entonces paso a ocupar una posición del liaison officer y a trabajar con el S3 del 2.95. El comandante era en ese momento el coronel Fernando Chardón, que después pasó a ser asista en Ayután General, con el general Cordero. Entonces yo estuve allí, ascendí a capitán y entonces iba a hacer estudios graduados en Columbia University. Me transferí a la Guardia Nacional de Nueva York y aunque era un mayor junior en ese momento, tenían problemas con un batallón que había sido un batallón de transportación y que lo habían convertido en un batallón de infantería, que era fundamentalmente de las unidades que habían sido segregadas, o sea que la mayor parte de la oficialidad y de los alistados eran afroamericanos. Y entonces pues el Division Commander me llamó y me dice yo quiero que usted se haga cargo de ese batallón. Y bueno, pues no hay problema ninguno. Y fui batallón commander, aunque era un mayor relativamente junior. Tuve la oportunidad de comandar el batallón, de llevarlo a campamento, a Fort Drum, y gracias a Dios el campamento salió muy bien, fue el mejor batallón de la división. Y cuando terminé entonces la sabática, pues regresé a Puerto Rico, a la Guardia Nacional, y entré de nuevo otra vez. Esta vez empecé por el Support Battalion y después volví a la cista en ese 3 del combat team. Y allí estuve hasta que entonces me enviaron de ejecutivo al 65 de infantería que estaba en Calle y el primer batallón. La razón por la transferencia es porque el batallón commander, que era el coronel Mangual, ya estaba próximo a retirarse y me enviaron para que una vez él se retirara yo asumiera el comando del batallón. Y entonces comandé el batallón por tres años, del 68 al 71. Entonces en el 71, pues me dieron la oportunidad en la reserva de trasladarme a la Escuela de Oficiales de la Reserva y a comandar el grupo que daba el curso de CNGS y del Industrial College of the Armed Forces, que era una posición de coronel. Así que... ¿Aquí en Puerto Rico? Sí, aquí, en Bucana. ¿Oro? Sí. Y entonces pues ascendí a coronel hasta que en el año 79, el general Yensa me invita a regresar a la Guardia Nacional como asista en ayuda en general. Vamos al comandante de la brigada, en ese momento el general Balaguer, que después descanse. Vamos a coger el Charm School, donde uno aprende a ser general y las cosas que debe hacer y no debe hacer. Y cuando regresamos del Charm School y nos reportamos al general Yensa, le dice a Balaguer, tú vienes ahora de asista a la Utah General y me dice a mí, usted se va a comandar la brigada. Así que ahí empecé el comando de la brigada, que tuve tres años. Teníamos una relación de entrenamiento con la brigada de Panamá del 193 de Infantería y estuve comandando la brigada hasta mayo del 83, que cuando sale el general Yensa, pues el gobernador Romero Barceló anunció mi nombramiento como ayudante general. Y ahí estuve hasta enero del 85. Y vino el cambio de gobierno y entonces me retiré ya. Y voy a volver específicamente a la brigada de nuevo, pero el Charm School fue el secretario de Estado. De Estado, sí. ¿Una vez? No, una vez. O sea, él asume la secretaría de Estado cuando don Luis Ferré gana la gobernación en el 68. ¿Ahí quedó con el próximo gobernador? Y no. Él es secretario de Estado durante la primera administración de Ferré hasta el 72. Ok. Claro, antes de eso, pues, este, eh, regresa a la Guardia Nacional como ayudante general. ¿Eso? Sí. ¿Otra administración? Con, con, sí. ¿Y cuando usted era teniente o capitán en el 235 cuando Chardon fue el comandante? Fue comandante y de allí pasó a ser asistente en Utah en general. ¿Y usted en ese momento pensó, caramba, ¿usted señor va a llegar lejos? No, yo tenía una gran admiración por don Fernando porque realmente era un, era un gran militar y una persona. Teníamos algo, en común y era el interés que teníamos por la historia porque él también era un gran, un gran historiador. Hay un folletito que él escribió sobre las milicias puertorriqueñas. Sí. Bueno, fue hace como 13 años ya, creo, el libro de Chardon fue presentado aquí. a la hora. Pues, volviendo a la brigada, cuando usted vino entonces a comandar la brigada, que como ya estuvo o pensaba que iba a funer como asistente, adjutant general army, de momento, brigada, ¿qué pasó con los mentes? o qué... Bueno, nada, digo, obviamente, el comandar la brigada, pues, era un, era una, una señal de confianza del ayudante general, en mi capacidad, ciertamente, siendo la brigada, la unidad de mayor jerarquía en la Guardia Nacional, pues, el comandar la brigada debía ser la ambición de cualquier oficial de infantería llegar a esa, a esa posición. Fue interesante porque, claro, yo había estado lejos de la tropa desde que había dejado el comando del 65 en el año 71 hasta que asumía ahora en el 80 y, en el 80 el comando de la brigada y, obviamente, mi primer campamento, pues, yo lo dediqué a volver a a meterme de lleno en lo que era ser un oficial de infantería, ¿no? Y aprender a observar, ver lo que, lo que se hacía y, obviamente, pues, si veía algo demasiado eh, fuera de, de línea, pues, tomaba la, 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 la acción inmediatamente, pero, en ese primer campamento de verano, pues, lo que me dediqué fue a, a evaluar las unidades, ver en qué condición estaban y demás. Nosotros teníamos una, una alianza, como le dije, con, con el, la brigada de Panamá, el 193, éramos tres brigadas, la, 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 la de Puerto Rico, la de Florida y la de Panamá, que teníamos un consorcio de entrenamiento, ellos nos daban, eh, pues, nos daban asesoría, además, eso le dio la oportunidad, por ejemplo, a los, a unidades de la brigada nuestra, a pasar por el Jungle Training, este, program de Panamá, y todos los veranos, uno de los batallones se rotaba para hacer su campamento en Panamá, y entonces venía un batallón del, de la brigada 193, venía Salinas, servía de, de, de asesores y de, el entrenamiento y demás, además, hacía un entrenamiento en, en un área diferente a la que estaban acostumbradas, que no era mucha, porque en aquella época, estaba restricto a la, a la zona del, las áreas de maniobra, exacto, era un intercambio de batallones, bueno, el, el reto más importante era, el, el, transmitirle a la, a la tropa, el sentido de que, pues el comandante de la brigada era uno más en la brigada, y que, como comandante, yo estaba en la, en la, dispuesto a pasar por todo lo que ellos pasaban. hay una anécdota, hay una anécdota lo más curiosa, porque, pues, como comandante de la brigada, cuando íbamos al fil, yo iba al fil, y me quedaba a dormir todas las noches en un batallón diferente, para que los soldados vieran que el general estaba igual que ellos, pasando por lo mismo, dormía en mi caseta de perro, tenía mi, mi, mi sleeping bag, y, y resulta que una mañana estaba así en, en uno de los batallones, y me estábamos despertando, ¿no? y hay un soldado que estaba por allí cerca de donde yo había estado, y se, se estaba levantando también, y dice, anoche dormí como un general, y le pregunta el otro soldado, ¿cómo que dormiste como un general? Y dice, bueno, el general no durmió ni un carajo, ni yo tampoco. Pero nada, este, a mí el, el fil siempre me llamó mucho la atención, y, y siempre pensé que era importante que la tropa viera que uno estaba dispuesto a hacer todo lo que ellos decían. Yo hice, este, entrenamiento en, en la, en la bahía de, de Jobo, cuando se hizo, este, entrenamiento con, con los botes, este, y los, los, los desembarcos en, en las playas, salíamos en botes desde Jobo, a desembarcar en las playas de Salinas, o sea, que todo ese tipo de cosas, y el entrenamiento de la, de la brigada, pues se hizo cada día más, este, más, eh, afín con, con lo que podía hacer eventualmente, la, la, la función de la brigada, en caso de una movilización. ¿Y en esa época, pues, eh, la guerra fría, estaba, sí, bastante fuerte, claro, ciertamente. ¿Y pensaba, como el, casi todo el Departamento de Defensa, en aquel día, presumo yo, que, pues, en algún otro lado, Rusia va a atacar, o nosotros? Sí, siempre había, siempre había eso, ¿no? En los planes de contingencia, la posibilidad, de una, de una movilización rápida, y claro, nosotros teníamos esa vinculación, con, con la brigada de Panamá, o sea, que en cualquier momento, que hubiese alguna emergencia, relacionada con el canal de Panamá, pues, sabíamos que íbamos a tener, entonces, la otra cosa que se hizo, y que, yo promoví, fue que hicimos unos acuerdos, de entrenamiento, con, con el ejército, dominicano, y con las fuerzas, eh, inglesas, de Barbados, y de Jamaica, y entonces, cuando llegaba el campamento, nosotros enviábamos un pelotón, a Barbados, otro pelotón, a República Dominicana, y a Jamaica, y ellos enviaban, el equivalente, al campamento Santiago, para que hicieran el entrenamiento, con nosotros, y fue una experiencia, sumamente, interesante, para ambos lados, porque, porque también, pues, para ellos, era una oportunidad, como ellos, pues, tanto Jamaica, como, como Barbados, estaban bajo el ejército inglés, o sea, bajo el sistema inglés, militar inglés, o sea, que, para ellos, era un cambio significativo, aún para los de República Dominicana, pues, también, porque el tipo de entrenamiento, que nosotros podíamos hacer, muchas veces, ellos no lo podían hacer, por las limitaciones, presupuestarias, ¿no? ¿Qué experiencia, como oficial, mejor preparó usted, para asumir el comando de la brigada? Yo creo que, lo que más me preparó a mí, para asumir el comando de la brigada, fue la oportunidad, de comandar al 65, durante tres años, ser batallion commander, obviamente, era una, una experiencia, fundamental, y, obviamente, especialmente, en mi caso, en que yo nunca comandé una compañía, o sea, yo, fui, oficial de pelotón, en la Guardia Nacional, siempre estuve, al nivel de staff, hasta que bajé, al batallón, primero como ejecutivo, del batallón, y después como batallón commander, ¿no? O sea, que era, ¿pero estaría, dispuesto a bajar un rango, para poder, comandar una compañía hoy día? Bueno. Como capitán. ¿Qué consejo diría, a un, cualquier oficial, o cualquier líder, a cargo de tropa, en su posición, para ser, yo creo, yo creo, yo creo que en la, la clave está, en hacer lo mejor posible, donde quiera que tú te encuentres, que tú trates de ser, si eres, capitán, pues el mejor capitán, si eres comandante, pues el mejor comandante, y así sucesivamente, si tú te pones como meta, ser lo mejor posible, dentro del rango que tú ocupas, no vas a tener problemas, y vas a tener éxito, en la vida militar. Muy bien. Como mencioné hace minutos, el cambio de la brigada, la transformación de la brigada, ahora un MP, a Brigade, que, ¿cuál es su impresión de eso? Pues mira, digo, obviamente, las guardias nacionales están sujetas a ese tipo de cambios, dependiendo de las misiones, dentro del concepto general de la misión del ejército. Y aquí las unidades de la Guardia Nacional, muchas veces han tenido que pasar por diferentes tipos de unidades, lo cual ha significado para los oficiales tener que aprobar escuelas en más de una rama de servicio, porque si le cambian la rama del servicio, pues tienen que ir. Ahora le va a pasar, cuando se conviertan en una brigada de policía militar, pues todos esos oficiales, que a lo mejor son oficiales de infantería, van a tener que ir a la escuela de policía militar para realmente prepararse lo más adecuadamente posible para el puesto que tienen. Y ese es un cambio que se ve mucho en la Guardia Nacional. No se ve tanto en el servicio activo, porque normalmente tratan de asignarte a una unidad que sea compatible con el entrenamiento y la preparación que tú tienes. Pero en la Guardia Nacional, pues obviamente esto es, podríamos decir, algo que ocurre con mucha frecuencia. entiendo que hemos captado bastante, pero antes de concluir, tomando en consideración que estamos grabando esta entrevista, dejando como un legado para futuras generaciones, ¿hay algo que quisiera expresar para que quiera en record? Bueno, yo creo que hay algo que es fundamental. La Guardia Nacional de Puerto Rico siempre ha sido una de las mejores guardias nacionales de la nación, porque el soldado puertorriqueño siempre se ha distinguido por dar el máximo de esfuerzo donde quiera que está. Y eso es lo que siempre ha hecho posible que cuando se comparan las unidades de Guardia Nacional de Puerto Rico con las guardias nacionales de otros estados, hay una diferencia cualitativa entre ellas en favor nuestro, porque hay un compromiso mayor de los que están en la Guardia Nacional. O sea, obviamente uno no va a ser tan tonto como para no pensar que la pagación que uno recibe es un incentivo importante, pero están porque les gusta la vida militar. Y cuando a uno le gusta lo que hace, pues lo hace lo mejor posible. ¿Estamos a la orden? Sí, ha sido un placer. Gracias.